¿Qué tal? Muy buenos días. Fui por mi botella de agua y me demoré más de la cuenta. ¿Cómo están? Ya día jueves. 6 de agosto. Ahí sí. ¿Cómo están? Rusia, ¿qué se necesita hoy? Carga externa. Así es que ve por tus tobilleras. Las tobilleras no. Las tobilleras son infaltables. Así es que siempre debería tener las tobilleras a mano. Botellas con aguas, mancuernas, disco, barra, palo de escoba. Lo que quieras agregar como carga. ¿Bien? Y si es que no, no importa. Trabajas solo con el peso corporal. Y si consideras que es muy suavecito, súmale un poquito de repeticiones quizás entre cada serie. ¿Bien? Ya conoces el formato. Tres bloques. Partimos con uno de activación y tres bloques por completo. Trabajo de pierna, de core y de glúteos. ¿Bien? Te doy entonces un par de minutitos para que acomodes todo lo que necesitas. Y nos ponemos a entrenar. Rodri, ¿cómo estás? Buen jueves. Buen jueves. Polita. Recordatorio mientras. Mientras ustedes se organizan, yo les converso. Así descanso. Dos cosas importantes. La primera, este próximo lunes... ¿A cuánto estamos? ¿Lunes? 12, 12. ¿Lunes 10? La Tami, un cuarto para las 6 de la tarde, tiene StrongFit. Y nos acompaña un chiquillo bien. Buen mozo de allá de Punta Arena. La verdad es que vimos una foto tan buena. Así es que para que no se pierdan la clase, con... No sé, pronunciar su nombre, la verdad. Pero un chico bien guapo. Les va a gustar. Un cuarto para las 6 de la tarde, StrongFit con la Tami. ¿Bien? Y ya este miércoles 12, tenemos la clase privada vía Zoom de aceleración metabólica, mismo horario. Se transmite solo por ese día en otra plataforma que es Zoom. La idea es que te queremos tener más cerca, ¿cierto? Mes de agosto se vienen todas las masterclass de nuestras clases antiguas para que te puedas sumar. Y es con lista de inscripción. ¿Cómo se hace? Muy facilito. Nos envías un direct. Acá es Sport Life Chile. O también, si es que nos tienes en alguna cuenta, en tus cuentas personales, que te quieres inscribir a la clase, tu nombre, tu root, tu correo electrónico y a la clase que quieres incluirte. ¿Bien? De la que quieres participar. Así es que, próximamente, miércoles 12, aceleración metabólica con el Seba. ¿Bien? La Rusia me dice que el palo de escoba. Sí, soy media bruja para mis cosas. El churro sabe. Pregúntale no más. Ya. ¿Dudas, consultas? Estoy saludando a todo el mundo. Que no me quede nadie sin saludar. Ya. Ajusto mi reloj, entonces, porque estamos en la hora y siento que cada vez nos demoramos más. Pero está permitido una horita de transmisión. No me estoy poniendo en agujitos para arriba, churro. Calladito o mejor. Listo. Sentadillas, separación de piernas fuera del ancho de tus caderas. Parto abajo. 90 grados. 10 repeticiones. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. Y 10. Voy adelante y al lado. ¿Bien? Suavecito porque estás recién comenzando. Nada de complicado. 7. 8. 9. 1. Y 1. Y 1. Cambias de lado. 2. 3. 9. Y no te apures. 7. 1. Y me voy al piso. 1. 1. Y me voy al piso. ¿Qué hago? Apoyo rodillas y de pie. ¿Bien? Repito entonces desde sentadillas, 90 grados, 10, 4, 6, 8 y 10. Arriba y al lado. Movimiento controlado. Solo estamos calentando, ¿bien? Son 10 y llevo 6, 8 y 10. Cambia. 5, 6, 8 y 10. Te vas abajo por plancha, pero baja. Antebrazos. Mantengo ahí. Aguanta. 5 segundos más. Y lo suelto. Apoyo rodillas y de pie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lista? ¿Así es que? Pon el lona afuera. ¿Listo? Bueno, ya me imagino que todos tienen su carga, ¿cierto? Muy cerquita. Yasmita, ¿cómo estás? Oye, recuerden que la clase... la clase mía, mi clase, ¿verdad? Por Zoom será el sábado 29 de agosto a las 11 de la mañana, ¿bien? Así es que para que se inscriban. ¿Bien? Listo. ¡Tami! ¡Te mando un beso enorme! ¡Ya! ¡Primer ejercicio entonces! Ustedes ya me conocen y saben que vamos con 3. ¿Cuál es el primero? Yo tengo dos mancuernas a mis lados, pero voy a trabajar con una en el primero. ¿Qué vas a hacer? Manitos en la cintura. Son dos movimientos. Estocada inversa y sentadilla, piernas juntas. Pero mi carga... No sé si me veo ahí. Me tira un poquito más. Mi carga ven alto. Estocada atrás, bajo a sentadilla. Estocada atrás, bajo a sentadilla. ¿Bien? 10 repeticiones cada pierna. Segundo. Yo me quedo con dos mancuernas. Cargas en los hombros. Sentadilla. Punta de pies arriba. Controlo sentadilla. Punta de pies arriba. Una pequeña pausa muy cortita. ¿Bien? Tercero y último. Peso muerto, pero con una pierna. Alejada y atrás. ¿Bien? Voy con una. 10 repeticiones de un lado. Y me cambio. 10 con el otro. ¿Qué tanto desplazamiento te cuento al tiro? A la altura del tobillo. Un piso más atrás. Hacia la diagonal. Bajo y subo. ¿Bien? ¿Todo claro? Falta la modelo, churro. Sí, la mandé a trabajar. Afuera la mandamos a repetir a la Nati. Listo. Voy entonces con el primero. Carga en alto. Atrás. Sentadilla. Esa es una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Son diez. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambia de pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Que se note el cambio. Son dos ejercicios en uno. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tomo. Las dos. O te quedas con una. Sentadilla. Una pausa arriba. Vamos por diez. Dos. Separación de pierna. Fuera del ancho de tus caderas. Contrae cuádriceps arriba. Y mantén tu punta de pies. Una más. Me paso. Peso muerto. Bien. Te muestro diagonal. Esa es una. Dos. Carga todo. En tu pierna izquierda en este caso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Una más. Me cambio. Atrás. Uno. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Y descanso. Bien. Toma agüita si es necesario. Y te leo si tienes dudas. No, Rusia. El churro está en su casa. No lo quiero aquí. Ya nos vamos a reencontrar. Eso va a suceder sí o sí. Además que te tengo prometida esa clase. Más que clases, entrenamiento. De a cuatro. El churro. La Rusia. Las nueve y la Nati. Bien. Listo. Cuéntame si tienes dudas. ¿Qué? Y te leo. Bien. Te ayudo para que despejemos alguna corrección. Andrés. La pierna que trabaja, en este caso yo voy con izquierda, queda semiflexionada, tal cual como es un peso muerto. Pero la otra la puedes flexionar muy poquito, solo para que te acompañe el movimiento. Bien. Porque la carga queda en este bloque solo a una pierna. Bien. Carmencita, ¿verdad? Estuvimos leyendo que comenzaron nuevamente con una etapa de cuarentena parcial, ¿o no? Cata, contrae fuertemente ese abdomen. No sé si estás trabajando quizás con una carga muy alta, puede ser también. Bien. Pero contrae fuerte abdomen. Y probablemente no bajes tanto si no tienes mucha elongación en este caso. Bien. No bajes completo abajo, sino que hazlo más cortito. Tu cadera siempre es atrás. Y es cadena posterior quien realiza la extensión y te acompaña a lumbar, ¿bien? Pero no, que no recaiga todo el peso en tu espalda. Ah, Carmen, igual que nosotros acá. De lunes a viernes, cuarentena, o sea, ¿no hay cuarentena? Sábado y domingo nos encerramos de nuevo. Algo es algo. Bien. Segunda serie entonces. Me preparo con mi carga en alto. Estocada. Voy por sentadilla. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio la carga. Voy con mi otra pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tu espalda va erguida. Y la carga recta arriba, ¿bien? Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Toma las dos. Voy abajo. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 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 Seis. Siete. Ocho. Una más. Y diez. Me paso y te muestro de frente. Peso muerto. Una. Dos. Tres. Dos. Cuatro. Dos. Cinco. Siete. Nueve. Y me cambio. La otra. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más. Descansa. Bien. ¿Qué tal anduviste? Con tu segunda serie. Del peso muerto que tuvo bastante dudas. Cari, cuéntame. Cato también. Y Andrés, ¿qué fueron los que preguntaron? Me dio calor. Mucho. La Jay me hizo estupendo. María Isabel también. La Fran estupendo. Julita también. La Cari ahí me confirma. Julita, creo que no te has inscrito todavía a la Master de Gap. No puede faltar. El Andrés tampoco. La Cata menos. Recordatorio, como dice la Yarna. Martes y jueves. Tenemos yoga ahora. Ocho y media de la noche para que se puedan conectar. Se relajan un poquito. Y al tuto después. Bien. Súper, Nati. Es la idea, la verdad. Por eso le estamos poniendo como un poquito más de trabajo con carga adicional. Bien. Pero el sábado, yo creo que el sábado vamos a trabajar con bandas elásticas. Bien. Listo. Paso con mi última serie. Carga arriba. Me voy atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. ocho, nueve, una más, y diez, me quedo con las dos, y le subo un poquito a la música porque el Andrés me lo pidió la otra vez, y él va al bien abajo, tres, cinco, siete, nueve, y diez, peso muerto, ocho, dos, cinco, siete, y diez, cambio de pierna, diez, seis, ocho, diez, y termine mi primer bloque, ahorita seco un poco el sudor y regreso, muy bien, acerco mi colchoneta entonces, Julio, perdón, pensé que era Julia, no veo muy bien de acá, la verdad, super Rusia, lo hiciste así, por la carga, verdad, buenísimo entonces, ya, te explico entonces, el segundo bloque, primer ejercicio, vamos a bajar un poquito más acá, y voy a correr, te vas a sentar en la colchoneta, manitos apoyadas abajo, piernas extendidas, una sube, acompaña, acompaña, baja, espera la otra, y vuelve a subir, bien, acá, subida y bajada, de las dos, cuento por una, diez, segundo, piernas apoyadas, desde atrás, completo me siento arriba, bien, atrás, completo me siento arriba, ¿cuántas? las mismas que la primera, diez repeticiones, segundo, plancha lateral pero alta, acá, encogimiento, bien, diez repeticiones de cada lado, Rosy, ve si puedes mantenerte con una plancha lateral fija, sin mover, o me cambias como el otro día, acá, ¿verdad? eso es para quienes tengan alguna lesión del hombro y no puedan apoyar, ¿listo? Fernando, ¿cómo estás? y te mando un besito, un placer leerte porque no te había visto la verdad, Fran, no, los pies se mantienen a ras de piso, bien, cuando bajo no llego al piso por completo, sino que me quedo a ras, Carmencita, si no puedes llegar arriba, hazlo por cortito, acá, contraes un segundo, vuelves atrás, contraes un segundo y vuelves atrás, ¿bien? listo, todo claro entonces, parto en tres, en dos, sí, estoy bien, y en uno, subo, subo, bajo, 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 esa es dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, apoyo, desde atrás, completo arriba, diez más, llevo dos, tres, cuatro, y en esto te quedas arriba conmigo, cinco, ¿por qué? porque no quiero que bajes por inercia y que vuelvas a subir con el vuelito, baja controlado, seis, siete, ocho, esa pared abdominal firme, nueve, y relaja tu cuello, y diez, me paso al tercero, plancha, plancha, si no puedes mantenerla completa acá, puedes hacerla con apoyo de rodillas, ¿bien? tres, cuatro, cinco, seis, encojo, siete, ocho, nueve, y diez, cambias de lado, uno, alta con rodilla apoyada, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una más, y descanso, ¿bien? primera serie fuera, lista, agüita si es necesario, cuéntenme si tienen dudas de algo, y corregimos de inmediato, yo ya estoy, pero, esperan la palabra que voy a decir, ¿estás sospeada? yo creo que ustedes me entienden porque lo dicen tal cual, ¿listo? segunda serie, bien, el tiempo vamos, excelente, cada vez me demoro más, me van a arretar, ya, me necesito ya, pues no es, Romy, un besito supongo, estás entrenando, manitos a los lados, inclino mi tronco, subo, subo, bajo, 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 una pierna, espera, a la otra, llevas, cinco, siete, nueve, y diez, segundo, apoya, atrás, controlado arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, te quedan dos, nueve, y diez, me paso a plancha, voy con pierna estirada, diez, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, tres, me cambio de lado, voy terminando mi segunda serie, apoyo firme, acá, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, descansa, la plancha, preocúpate, que en la plancha, el brazo, debe estar alineado con el hombro, ni más lejos, ni muy adentro, bien, Julio, te voy a mostrar a mí, mis bichis, andan por ahí molestando la verdad, lo estamos reeducando porque se portan mal, pero te lo voy a mostrar, saludos a Julio, hola Julio, yo me llamo Hesinki, uno es enfermo cuando habla como los animales, y el otro no sé dónde está, yo creo que los que me siguen, saben que soy fanática de los gatos, no es que no quiera a los perros, pero con los gatos me identifico yo creo, listo, me voy con la tercera serie, manitos apoyadas, inclino tronco, una, una, bajo y bajo, llevas cuatro, seis, nueve, y diez, apoyo y atrás, nueve, vamos por siete, ocho, nueve, ya hice las diez o no, sí, paso al tercero y último, plancha, alineada, atrás, ahora sí, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y diez, me cambio de lado, termino con mis últimas, diez, acá, dos, tres, cuatro, hay que me caigo, cinco, seis, y diez, bajo y descanso, un bloque completo nos queda, trabajo de glúteo, aprovecha de hidratarte, secar el sudor, y ya nos queda poquito, y ya nos queda poquito, listo, acá, pasamos un poquito nomás la cámara, porque, el primer ejercicio, parto es del piso, hip thrust de rodillas, pero a una pierna, diez minutos, que acerques nuevamente tu carga, bien, entonces, pierna extendida, cargo en los hombros, arriba por completo, bien, diez repeticiones de cada lado, ese es el primero, el segundo, peso muerto, pero sumo, piernas separadas, fuera del alto de tus caderas, cargo adelante, bajo, colita atrás, subo completo, bien, bajo, y subo completo, tercer ejercicio, cargo en hombros, sentadilla, de pie y abducción, bajo, de pie y abducción, de que te vas a preocupar en el último, diez de un lado, bien, y diez del otro, no alterno, no vamos a hacer la alternación, anto, sí, cambia tu puente de cadera, bien, a una pierna, si estás con carga, cargas en una, acá, una en alto, subo y bajo, bien, bien, dime, qué tal ahí, si no lo cambiamos al tiro, no quiero que te quedes anto, sin tu, sin tu bloque completo, anto, 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 si lo puedes modificar por un puente de cadera, que es el que te acabo de mostrar, pero a una pierna, y carga sobre la pierna, que va a subir y bajar, ya, excelente, me voy atrás entonces, yo me preocupo que todas estén entrenando, porque si no, parezco loca acá, por eso, es el primer acercamiento por Zoom, para no sentirnos tan locos, porque ya el tiempo, y el encierro nos ha afectado un poco, y como que, la verdad es que uno siente que le está hablando a nada, y no sabe si detrás ustedes realmente están entrenando, así es que, lo primero, es para ver si realmente están entrenando, y qué tanto están entrenando, bien, cargo en hombros, voy, en tres, dos, y uno, arriba, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, me cambio, voy con la otra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, de pie, peso muerto, sumo, abajo, uno, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, me quedo, cargo en hombros, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, cambio de pierna, Tres Cuatro Cinco No sé si Ay, perdón Se me había bloqueado la cuenta del teléfono Vamos por las últimas cinco Seis Ocho Y diez Descansa Si tienes dudas No sé por qué se me está apagando esto Carmencita Cámbialo por puente Toma agüita mientras descansamos Y no sé qué le pasa a mi teléfono Se me está bloqueando la pantalla Bien Me voy con Qué rico, Jay, ¿qué te gustó? Hip-flash de rodillas A una pierna Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y te preparas Te quedas Once Doce Trece Dos más Y quince Y quince Cambias Vas a sumar cinco A falta de diez Vamos con quince Dos Tres Cuatro Cinco Seis Busca con tu cadera atrás Tres Tres Nueve Once Doce Trece Y quince Voy de pie Peso muerto Tres 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 Y quince Tres 8, 9, 10, 11. Contra esa cadera. 12. Que se alargue y vuelva. Una más. Y me quedo con sentadilla. Saca. 1, 2, 3, 4, 5. Estas son 10. Una más. Me cambio. 1, 2, 4, 6, 8, y descanso. Muy bien. Te quedo solo una. Nada. Pero estoy todo el rato cata con ahorro de batería. Dame un segundo, me voy a pausar. Volví. Ya lo quité. Por si acaso. ¿Qué, mi amor? ¿Tú también quieres saludar? Y aquí está el otro que me vino a ver. Mira. Oye. Queda solo una. Y te presto atención. Mira. Estamos en cámara. No podemos. Mira. Última serie. Dejo a mi gato. Y voy con la última. 15. Ya es tu última serie. Sigue. Sigue. Tres. Cinco. Siete. Diez. Cinco más. Cambia. Apoyo. Y arriba. Tres. Cinco. Ocho. Diez. Cinco más. Y te... Dije. Iba a decir termino, pero no porque me quedan dos. Peso muerto. Tres. Separado. Sumo. Tres. Cinco. Seis. Ocho. Diez. doce catorce y quince cargo arriba sentadilla cuatro seis ocho y cambio cinco vamos que pasamos la mitad dos más una más y se acabó descansa relaja catorce ¡Listo! Descansamos. Estaba buscando una música a tono. ¿Yo qué muerta? No sé ustedes. Estuvo buena la clase, ¿cierto? A mí me gustó que... pero... pero a morir. Fue... fue a punto lo que estábamos buscando. ¡Listo! Te alejas de tu colchoneta, parto de pies, separación de piernas, ancho de caderas, te vas abajo. Rodillas extendidas, bien. Tu peso recae directo al piso, no cargues atrás, sino que deja la misma línea que me quedo abajo. Bien. ¿A dónde llegué? Retracción escapular. No acá. ¿Bien? Me quedo ahí. Yo flexiono un poquito porque... si no me quedo más. ¡Listo! Flexionas una rodilla y te quedas y bajas un poquito más sobre la que quedó extendida. ¡Listo! 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 Hago el cambio ahora. ¡Listo! 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 El próximo miércoles 12 ¡Listo! 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 sillón con el televisor, ahí mirando tele todo el día, ¿bien? Un abrazo grande y nos vemos, chao, chao. Julio, desde Temuco, ¿viste? Excelente, nos vemos, chao, chao.